Mi nombre es Isidoro, pero mis amigos me dicen Chilolo. Quiero compartir contigo información sobre 4 licuados proteicos para bajar de peso. Los licuados proteicos para bajar de peso son preparados que puedes hacer tú mismo para ir reduciendo el exceso de grasa que hay en tu cuerpo, además de mejorar tu nutrición. Seguidamente te presento los 4 licuados proteicos para bajar de peso. Licuado de proteínas número 1. Prepara una taza de yogurt o de leche descremada, avena cruda, 3 almendras o un banano maduro. Licúas todo junto por un minuto. Bebes todas las mañanas por una semana. Alimentará tus músculos. Proteínas y fresas. Licuado número 2. Necesitas media taza de clara de huevo, 2 cucharadas de proteína en polvo, 2 cucharadas de yogurt bajo en grasa, 6 fresas grandes, 5 cubitos de hielo. Licúas todo junto. Te lo bebes inmediatamente. Cuando necesites otro licuado, puedes cambiar de fruta por una semana. Clara de huevo y piña. Licuado número 3. Prepara una taza de clara de huevo, medio vaso de jugo de naranja, media taza de jugo de piña, 5 cubitos de hielo. Debes lavar los huevos antes de usarlos. Mezcla todo en una licuadora. Licúas por un minuto. Te lo bebes todos los días a la misma hora durante una semana. Fibra y proteínas casero. Licuado número 4. Necesitas una taza de leche descremada, una cucharada de leche en polvo dietética, una cucharada de salvado de avena, tres sodajas de banana o durazno, una almendra, el edulcorante agave al gusto. Coloca todo en el vaso de la licuadora. Licúa todos los ingredientes hasta lograr una preparación homogénea y sírvete. Beber todas las mañanas por una semana. Recomendaciones. Estos cuatro licuados proteicos para bajar de peso. Puedes tomar el primer licuado para la primera semana, el segundo licuado para la segunda semana sucesivamente. Tienes para un mes. Esta alternativa es maravillosa para bajar de peso y fortalecer tus músculos. Nunca dejes de hacer ejercicio porque es fundamental para que tu organismo reaccione efectivamente. Distribuye este video en tus redes sociales, activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Felicitaciones por ver y escuchar este video. Recibe mi afecto sincero.